... Puesta en marcha este centro es una demostración más del compromiso... ...que el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre ha tenido... ...con la sanidad y con la salud de todos los ciudadanos madrileños. Nuestro objetivo es conseguir una sanidad que sea mucho más cercana... ...mucho más próxima, de extraordinaria calidad... ...y que los vecinos tengan la facilidad de acercarse... ...a sus centros de salud con mucha mayor proximidad. Este último año hemos puesto en marcha el centro de salud... ...de Rivas Bacia Madrid, el de las Margaritas en Getafe... ...y este es el tercero, el del infante don Luis de Borbón... ...aquí en Boadilla. Pero en los próximos meses vamos a poner en marcha dos nuevos centros de salud... ...dos más, uno en Alpedrete y otro en Arroyomolinos. Y además, en los próximos meses inauguraremos un nuevo hospital... ...en la Comunidad de Madrid que será el Hospital de Collado Villalba. Con el fin de mejorar esta atención por parte de los profesionales... ...y tal y como anuncié unos días, hace aproximadamente un mes, vamos a poner en marcha... ...el mayor proceso de consolidación de personal a través de la oferta de empleo público... ...y a través de esos procesos de consolidación. Una oferta que va a alcanzar a 3.571 profesionales... ...y que hoy quiero señalarles que empezaremos el 20 de septiembre a realizar este proceso. Lo haremos empezando por 306 plazas de médicos de familia. Posteriormente, los días 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre... ...realizaremos el resto de los procesos selectivos que serán 1.600 plazas de enfermeras... ...1.300 de auxiliares, 119 de pediatras, 146 de fisioterapeutas y 100 matronas.